La verdad, estamos orgullosos y felices de participar de una actividad como esta. Es un programa nacional que llega a los clubes y bueno, nosotros como consejo hemos colaborado con clubes y entidades intermedias a subsanar o condonar deudas que traían desde hacía bastantes años con rentas del municipio. Así que bueno, para nosotros el que ellos puedan estar al día para ser beneficiarios de estos programas nacionales es fantástico. Desde el gobierno de la nación a través del Ministerio de Deporte se suma a este beneficio, esta ayuda que muchas mamás y papás reciben, aquellos que no son asalariados, que no tienen un ingreso todos los meses, de la UAH. Ustedes saben que cuando salió la Asignación Universal por Hijo, lo que se buscaba era que el niño fuera a la escuela y periódicamente se hicieran los controles médicos, tanto en los centros de salud como de vacunación. Hoy se suma una nueva ayuda que no solamente hablamos de educación, salud, sino también deporte. Pero con la particularidad que esta ayuda va a ir directamente al club. Es decir, aquella mamá o papá que tiene un hijo que cobra su Asignación Universal por Hijo y que su hijo hace, cualquiera sea la disciplina, en algún club de nuestro San Rafael, ese club puede recibir una cuota mensual para poderlo becar y que ese niño no pague esa cuota en el club. La verdad que se amplía el beneficio social, siempre el Gobierno Nacional buscando cubrir desde todos los ámbitos, tanto vuelvo a repetir la importancia que tiene la educación, la salud y en este caso se suma al deporte.